A pedido de la justicia, los trabajos comenzaron en febrero pasado, pues se piensa que en esa dependencia puede estar el cuerpo de María Claudia García Irureta Goyena, madre de Macarena Gelman. Esta es una zona que no había sido en principio explorada debidamente. Entonces ahora se hizo una tarea de lo que nosotros llamamos desmalezamiento, porque es un lugar donde evidentemente existe una vegetación no demasiado abundante, pero que dificulta cualquier tarea de excavación prolija que se tenga que hacer. Por lo que ahora sí está todo pronto para la excavación, cuyo comienzo depende, dijo, solo de las condiciones climáticas. Son unas tres hectáreas y media, no hay datos nuevos. Fundamentalmente proporcionó el propio López Mas, en el sentido de que él entendía que allí existían indicios de haberse realizado la operación Zanahoria. Y entonces sobre esa base el juzgado ordenó la continuación de las excavaciones, que es lo que estamos haciendo. La justicia dio seis meses para la investigación. Pero independientemente de que si las circunstancias lo ameritan, se podría lógicamente seguir extendiendo dicho convenio.